Bien, vamos a hablar de una cosa muy interesante. ¿El qué? De ciencia. ¿De ciencia? ¿Cómo no? Si de eso llevamos hablando desde que comenzamos. Sí, se te iba a decir. Pues sí, vamos a hablar de ciencia. ¿Tú has oído el dicho de la letra con sangre entra, que es una barbaridad de aquellos tiempos? Sí, un poco bruto, pero sí lo he oído. Bien, ¿tú sabes cuál es la forma de que las personas aprendan mejor? Cuéntame. Incluso los animales aprenden mejor así, fíjate, hasta que terreno te lo llevo, cuando no se están dando cuenta de que están aprendiendo. Efectivamente. Si se dan cuenta de que están aprendiendo ya, pero si se están empapando de una información de forma que no se enteran que están aprendiendo y si encima se lo pasan bien. Es una asimilación natural y por lo tanto... Aprende muchísimo más. Un aprendizaje muy significativo. Pues así vamos a comenzar hoy el programa, porque para hablar de ciencia y de ciencia divertida, que es a lo que queremos hacer alusión, contamos con la directora de una empresa que se llama Ciencia Divertida. Sí. Hemos visto que es una empresa que hace unas actividades científicas para los niños y creo que hoy es el día adecuado de que nos cuenten, nuestro compañero Raúl y Manolo han estado allí y han querido entrevistar a la directora de esta empresa para que nos cuente algo. Se trata de Cristina Gandaría. ¿Y qué les parece si vemos qué métodos emplean y cómo se lo pasan explicando la ciencia de los niños de una forma amena? ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Dale, Ale! ¿Cómo surge la idea de crear Ciencia Divertida? Pues Ciencia Divertida surgió en Madrid, me parece que sobre el año 94 o así, y empezaron allí en Madrid y como fue yendo bien, empezaron a franquiciarla, ¿vale? Y entonces pues está franquiciada ya en toda España y por el resto del mundo en un montón de sitios, sitios como Guatemala, el Congo, Marruecos, está… sí, sí, la verdad que está teniendo un montón de éxito y está llegando a sitios que… increíbles, Jordania. Cuéntanos qué objetivos perseguís con Ciencia Divertida. Pues mira, el principal objetivo es educar en el ocio, eso fundamentalmente. Y luego pues que los chavales y las chavalas se motiven a la hora de estudiar ciencia, que no vean la ciencia como algo aburrido, simples fórmulas, simple… una tabla periódica, esto no, que vean una reacción química, pues que vean lo que es una reacción química. Todo lo solemos explicar con experimentos, ¿vale? No solamente nos dedicamos tampoco a la ciencia, sino también hacemos, tratamos el tema del medio ambiente, nutrición, astronomía, salud… y todos procuramos enfocárselo de una manera lúdica. ¿Qué actividades soleis realizar para que los niños se diviertan? Pues mira, según el tema, porque ahora, por ejemplo, con el tema de la física y de la química, pues les hacemos lo más básico, que es eso, meterle el huevo en la botella, sacarlo, jugar con el bandegra, que les enseñamos ahí un poco de cómo funciona la electricidad, reacciones químicas… Y luego, en materia de medio ambiente, pues estamos, este año nos están solicitando mucho sobre el tema del cambio climático, efecto invernadero, reciclaje… Y, bueno, pues solemos hacer juegos, más que nada, ahí ya no hacemos tanto experimentos de ciencia, sino más bien juegos cooperativos, en nutrición también. ¿Y qué tipo de profesionales sois los que estáis dentro de Ciencia Divertida? Pues solemos ser actores y de la rama de la educación, maestros, ¿vale? Yo, concretamente, tengo estudios no oficiales de teatro y la diplomatura de maestra en primaria. Luego, los monitores, la mayoría son actores que tienen el CAP o están haciendo también magisterios. Solo hemos… que se complementen las dos cosas, porque lo que procuramos hacer es teatralizados, unas explicaciones teatralizadas. ¿Qué actividades suele gustar más a los niños, de todas las que hacéis? Pues el Flaber, por ejemplo, que es una reacción química que convertimos dos líquidos en un sólido y le sale la pasta así como del moco de elefante, eso les encanta. O el Van de Graaf también le gusta mucho. Todas las que hacemos en el espectáculo base nuestro gustan mucho, ¿no? El lanzamiento de la botella, lo de secar el agua, la verdad que gusta mucho, pero el Flaber, sobre todo, les motiva, les motiva mucho. ¿Y, bueno, en qué? ¿En dónde os pueden encontrar para ponerse en contacto con vosotros? Pues mira fácil, en internet www.cienciadivertidamálaga.com ¡Gracias!